Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a ver cómo programar de forma manual este regulador DCRG8 de Lobato. Si no habéis visto el vídeo anterior donde explicamos toda la parte teórica de cómo programarlo, os dejo aquí en la parte inferior el enlace de cómo hacerlo. Bien, tal como dijimos, lo primero que debemos hacer es entrar en el menú principal y aquí si nos encontramos que está en modo automático, fijaos que aquí está indicando que está en modo automático, lo que deberíamos hacer es irnos y colocarlo en modo manual, ¿de acuerdo? Entonces cuando está en modo manual simplemente nos desplazamos en el menú y nos vamos al menú de configuración. Aquí, tal como explicamos, el primer menú es simplemente de configuración de display, básicamente, y el que debemos de hacer primero es el menú 2, que es el menú general. Entramos y el primer punto es el primario de transformador de corriente. Aquí simplemente damos al botón del centro y aquí, desplazando con el cursor, vamos a poner la relación de primario de nuestro transformador. Vamos a poner que tenemos un primario de 1000 amperios. Nos hemos pasado, pues, un problema, tiramos para atrás y ponemos 1000 amperios. Hago un ejemplo, ¿eh? Aquí ya dependerá de cómo sea vuestra instalación. A ver si no me paso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, y ya está, ¿vale? Le damos al pulsador central. Siguiente punto, transformador de corriente secundario. Aquí básicamente os dejo escoger si el transformador es barra 5 amperios o si es de barra 1 amperios, ¿vale? En este caso será barra 5 amperios. El siguiente punto es tipo de instalación. Tal como contamos, podemos utilizar este robador para una instalación trifásica o una instalación monofásica, ¿vale? En este caso es una batería de condensadores trifásica, por lo tanto lo dejamos aquí. Siguiente punto, fase de lectura del transformador de corriente, ¿vale? Aquí es la posición en qué fase o en qué línea está conectado el transformador de corriente. Aquí pues podemos poner si es una línea trifásica, pues están uno en cada una de las tres fases, o en la línea 3, o en la línea 2, o en la línea 1, ¿vale? En este caso vamos a suponer que solo tenemos un transformador de corriente y lo tenemos colocado en la línea 3, ¿de acuerdo? Damos OK. Siguiente, ¿vale? Aquí hacia la polaridad del transformador de corriente. Aquí podemos dejarlo en que lo detecte de forma automática, ¿vale? Si no, no tenemos que preocuparnos o lo podemos determinar de forma manual. Ya podemos decir que tiene una conexión directa, o sea que la polaridad es correcta, tanto el primario como el secundario, o inversa. Por tanto, que queremos invertir la polaridad de la medida que hemos colocado, ¿vale? Entonces aquí lo vamos a dejar como automático. La lectura de tensión, ¿vale? Aquí es de donde estamos tomando la medida de tensión. Entonces, si estamos tomando una medida clásica de un regulador, aquí normalmente se toma la medida de dos fases, ¿vale? En este caso le estamos indicando que estamos midiendo la tensión 1 y 2, ¿vale? De la línea 1 y 2. Aquí puedes poner 2, 3. 3, 1. Fase neutro, ¿vale? Para las medidas monofásicas, o incluso trifásicas, si tenemos un sistema de cuatro hilos, o si es una medida trifásica, o trifásica cuatro hilos con el neutro, ¿vale? En este caso, como sabemos que la medida... Bueno, vamos a poner, por ejemplo, que tenemos una medida trifásica, un sistema de cuatro hilos, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente parámetro. Aquí debemos indicar la potencia del escalón menor, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner que la potencia del paso más pequeño que vamos a tener dentro de la batería va a ser 10 KVRs. Avanzamos. Fijaos que aquí nos permite un ajuste muy, muy pequeño de la potencia de cada uno de los pasos. Bien. Por tanto, aquí ya hemos puesto la potencia del primer paso, que es de 10 KVRs. Bien. Pasamos al siguiente paso, que es la tensión del condensador. Esto es muy importante porque una cosa es la tensión nominal del sistema, o de la batería de condensadores, y la otra es la tensión nominal del condensador, ¿vale? Si queréis más detalle sobre esto, os dejo aquí arriba un enlace, también en la descripción, cuál es la diferencia de potencias que tiene un condensador cuando cambiamos la tensión del condensador respecto a la tensión del sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner que tenemos condensadores a una potencia nominal y tensión nominal de 440 voltios. Perfecto. Bien. Siguiente punto que debemos de poner es la frecuencia del sistema. Aquí lo podemos autodetectar o simplemente indicar 50 o 60 GHz, ¿vale? Entonces, aquí lo vamos a dejar. Sabemos que el sistema es 50, pues lo dejamos en 50. Tiempo de reconexión. Es el tiempo de espera que necesita para volver a conectar un condensador después de que se haya desconectado. Esto influirá también en la cantidad de maniobras que vaya a hacer la batería, en su velocidad, y también en la vida útil de los elementos de maniobra. Entonces, aquí podemos dejar 60 segundos perfectamente o podemos bajarlo o subirlo, ¿vale? Si tenemos un sistema que requiere más tiempo, pues ponemos, por ejemplo, 80 segundos. En el caso, por ejemplo, de baterías de condensadores de media tensión, aquí tendríamos que poner 600 segundos, ¿vale? Que es el tiempo de espera que necesitaríamos para que se pudiera reconectar un escalón de media tensión, ¿vale? Vale, sensibilidad de conexión es el tiempo que espera el umbral de espera a que se conecte, ¿vale? Entonces, aquí lo vamos a bajar. Vamos a poner un tiempo menor. Vamos a poner 10 segundos. Y el tiempo de sensibilidad a la desconexión. Si ponemos off, nos va a tener en cuenta el mismo tiempo que hemos puesto el tiempo de conexión, ¿vale? Si no, pues aquí también deberíamos subir y poner, por ejemplo, 10 segundos de tiempo de desconexión. Y, por último, tendríamos el coseno de phi objetivo que queríamos alcanzar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ponerle un coseno de phi 1, ¿de acuerdo? Con esto ya tendríamos la configuración básica general. Ahora, si le damos a salir, vamos a hacer la configuración de cada uno de los pasos. Entonces, accedemos a este tercer menú, Step, y vamos a coger el paso 1. Imaginemos que tenemos una batería de condensadores que está formada por tres escalones. El primero es de 10 y el segundo y el tercero son de 20 KV. Entonces, aquí en el primer paso le hemos de indicarle el peso. Aquí ponemos peso y ponemos peso 1, ¿vale? Que equivale al peso mínimo que le hemos indicado que era 10 KV. Entonces, aquí podemos decir si es con maniobra por contactor o por distorio estático o queda fijo totalmente. Entonces, aquí es con maniobra con contactor. Aquí, en qué fases está conectado. Si es un condensador trifásico o está conectado en la línea 1, 2, línea 3, ¿vale? Entonces, en este caso es un condensador trifásico. Y ahora vamos a configurar el 2 y el 3. En este caso, lo que vamos a poner es que aquí el peso del condensador es 20 KV. Como es el escalón más pequeño es de 10, el peso de 2 significa que es 2 por 10, serían 20 KV. Por tanto, esto ya sería correcto. Maniobra por contactor y también valor trifásico, un condensador trifásico. El tercer paso también sería de 20 KV. Trifásico por contactor. Y bueno, vamos a configurar también el cuarto. El cuarto no tenemos programado, lo tenemos parado. Pero aquí le vamos a poner, por ejemplo, que es un paso de 40 KV. 4 por 10 serían 40 KV. Maniobra por contactor y conexión trifásica. Le damos salir, salir y automáticamente va a resetearse dando por guardado la configuración. Bien, pues ya hemos dicho la programación manual, ¿vale? Y en el próximo vídeo veremos cómo hacer la programación del regulador a través del puerto óptico y hacerlo a través del ordenador de forma mucho más rápida, incluso más sencilla que no hacerlo de forma manual. ¿De acuerdo? Pues bien, espero que os haya servido y nos vemos hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!